No, estos sujetos están en libertad también, el doctor Trigo también los ha dejado en libertad, nosotros lo hemos detenido porque considerábamos que había peligrosidad procesal, dimos las razones en la prisión preventiva, además el delito de avigiato no es un delito escarcelable, tiene un mínimo de cuatro años, es un avigiato agravado, pero no solamente el pronóstico punitivo alto, sino que además considerábamos que había peligrosidad procesal, que tienen que darse las dos cuestiones, el doctor Trigo consideró que no había peligrosidad procesal y los puso en libertad a los cuatro sujetos, ¿qué hicimos nosotros? Apelamos nuevamente, el expediente ahora se encuentra en la Cámara del Crimen de San Francisco, esperando una resolución, vamos a ver, tendría que antes de fin de año tener una resolución y vamos a ver si la Cámara del Crimen confirma la apelación o bien los mantiene en libertad y si confirma lo resuelto por el doctor Trigos. Fue una causa bastante grave que comenzó en Roca, pasó por San Marcos, terminó allá cerca de las varillas con un arma de fuego de por medio. Sí, un rey delictivo importante. Yo aquí, cuando el doctor Trigo ordena la libertad, que se le dice al fiscal déjelos en libertad, el fiscal está obligado a hacerlo, confianza. Yo tuve diálogo con dos de ellos y les dije, muchachos, no termina acá, nosotros vamos a apelar, está delante el abogado, vamos a apelar la resolución y esto puede revertirse. Así que yo les pido que traten de estar en la zona, porque esto no termina. Yo considero que tienen que estar detenidos de nuevo y que se debe realizar el juicio con las personas detenidas. Bueno, y hay un sujeto que estaba acusado de Martínez, de apellido de abuso sexual, que también, recuerdo en aquel momento, hubo una gran conmoción en la sociedad por este caso. ¿Qué pasó con este hombre? También, nosotros lo detuvimos a Martínez, un delito gravísimo. También está en libertad. Hemos apelado a la resolución y, bueno, tendremos que tener novedades en no tanto tiempo, porque consideramos que también debe ir al juicio, al plenario, con detención. Es un delito que tiene un mínimo de ocho años. Un mínimo de ocho años, es un delito grave. Estamos hablando de un abuso sexual donde cualquier imputado por este tipo de delito puede, en libertad, hasta que se realice el juicio, estar comprometiendo a la misma menor, a los testigos. Se pueden dar una serie de circunstancias que ameritan que podemos estar en presencia de una peligrosidad procesal concreta. Bueno, ¿y qué pasó con este tema de violencia de género de Gregory, este camionero de Montegüey? Que en algún momento se dudó cómo había sido el hecho, después la mujer aclaró un poco la situación ante la policía. ¿Qué pasó en definitiva? Bueno, ingresó la causa, se han fijado los hechos delictivos y en el curso de esta semana se le va a ya recepcionar declaración indagatoria. Tenía algunos antecedentes de violencia familiar, que yo creo que en otra oportunidad te lo he comentado. Se han incorporado a la causa, es decir, no se ha fijado solamente este hecho, este hecho último, el del camión, como así se le conoce, sino que también se han agregado otros hechos de violencia familiar, no solamente contra Fernández, sino contra otra señora también, otra pareja que había tenido, en donde también la había amenazado, etcétera, etcétera. Así que bueno, tiene derecho a defenderse, va a venir con su abogado defensor, que es un abogado de Montegüey, y veremos después que se resuelve. La mujer se ha recuperado porque es grave, ¿no? Sí, sí, creo que está mucho mejor, la han operado, pero bueno, ha salido por supuesto de la problemática seria que tenía, pero no nos olvidemos que hay que ver cómo queda de esas operaciones, ¿no? Sí, una de las hijas nos había manifestado que tenían miedo realmente. Claro, claro. Y además, yo quiero dejar claro que en este tipo de hechos, generalmente cuando se les recepciona declaración indagatoria, uno le lee los hechos delictivos, la prueba existente en su contra, el imputado declara, yo tengo la costumbre, fuera de la indagatoria, hablar con el imputado y con el abogado, siempre presencia del abogado defensor, para que trate de cumplir con las obligaciones que le impone la fiscalía, de no acercamiento a la víctima, de que cumpla con esas condiciones, porque si no, inmediatamente se ordena su arresto.